Si no te quieres enfermar, habla de tus sentimientos, emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, terminan en enfermedades como gastritis, úlceras, dolores lumbares, dolor en la espalda, que con el tiempo la represión de los sentimientos degenera en enfermedades degenerativas. Entonces vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestros errores. El diálogo, el hablar, la palabra es un poderoso remedio y una excelente terapia. Si no te quieres enfermar, toma decisiones. La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad, en la angustia, la indecisión, acumulando problemas, preocupaciones y agresiones. La historia humana está hecha de decisiones. Para decidir, es preciso saber renunciar, saber perder ventajas y valores para ganar otros, para ganar nuevos. Las personas indecisas son víctimas de dolencias nerviosas, gástricas y problemas en la piel. Si no te quieres enfermar, busca soluciones. Personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas. Prefieren lamentarse todo el tiempo, prefieren la murmuración, el pesimismo. Mejor es encender un fósforo que lamentar la oscuridad. Una abeja es pequeña, pero produce lo más dulce que existe. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad. Si no te quieres enfermar, no vivas de apariencias. Quien esconde la realidad, finge, hace poses, quiere siempre dar la impresión de estar bien. Quiere mostrarse perfecto, bonachón, etc, etc, etc. Está acumulando toneladas de peso. Es una estatua de bronce con pies de barro. Nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Son personas con mucho barniz y poca raíz. Su destino es la farmacia, el hospital y el dolor. Si no te quieres enfermar, acéptate. El rechazo de sí mismo, la ausencia de la autoestima, hace que nos volvamos ajenos a nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. ¿Quieres que no se acepten a sí mismo? Quienes no se aceptan a sí mismos son envidiosos, celosos, imitadores, destructivos. Aceptarse, aceptarse, es ser aceptado. Aceptando las críticas con sabiduría, con buen sentido y sobre todo también es una buena terapia. Si no te quieres enfermar, confía. Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza no hay relaciones humanas. La desconfianza es falta de fe en sí mismo, en los otros, en Dios. Si no te quieres enfermar, no vivas siempre triste. El buen humor, la risa, el reposo, la alegría recuperan la salud y traen larga vida. Las personas alegres tienen el don de alegrar el ambiente, de donde sea, de donde viven, de donde trabajan. El buen humor nos salva de las manos del doctor. La alegría es salud y es una maravillosa terapia. Sé feliz, sonríe, ama y disfruta de la naturaleza. Del sol, de la lluvia, del viento, de la luz, de las estrellas, de la luna, de las palabras, vive, vive.